¿Qué tal y saludos desde Nueva York? Feliz Día de Acción de Gracias. Hoy estamos en Rimey, que es según muchísimos expertos, el mejor restaurante peruano de la ciudad y sus alrededores. Desde hace media hora hemos estado siguiendo en la cocina a los chefs Jaime y Felipe, que nos han mostrado una de las recetas que sintetiza el significado de lo que es el Día de Acción de Gracias, que es compartir, que es reunirse en familia. Háblenme, por favor, de lo que tenemos aquí, esta delicia que, aparte de todo el olor, es increíble que tenemos aquí servida. Este es nuestro pollo a la brasa. Lo servimos con papas y con unos encurtidos. Hay tres salsas, una de ají verde, huancaina y una de ají de rocoto. Este es un plato que generalmente se sirve para compartir, pues obviamente vemos por el tamaño. ¿Cuál es el sentido que ustedes le ven al tema de compartir comida? Esto es para compartir la mesa, dos, tres personas. Y a mí...